Se me piden los deseos de ser Mi monja me dio la cara a tratar Tratando de olvidar ¿Qué piensa esta criatura? 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 ¡Aleluya! ¡Se morirá! ¡Aleluya! ¡Este niño! ¡Y de ser más! ¡Este niño! ¡Este niño! ¡Este niño! ¡Este niño! ¡Este niño! ¡Este niño! ¡Este este niño! ¡Este niño! ¡Se ve! ¡Este niño! ¡Em� Dolores! ¡Y de ser más! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.